Si la fe mueve en montañas Déjalas mocer, venimos a esperarte En este lugar Esperándote Eres Dios de la creación Conoces mi interior Autor de salvación Me amaste al nacer Esperándote Nuestras manos Alzamos al Rey Te adoramos Señor Cantamos Aleluya 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 Tus promesas son reales Y tu fidelidad Es un clamor genuino Señor por tu presencia Esperándote Nuestras manos Alzamos Oh Rey Te adoramos Señor Cantamos Aleluya 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 Nuestras manos alzamos al rey Te amamos Señor Te amamos al rey Esperándote Nuestras manos alzamos al rey Te amamos Señor Te amamos aleluya Te amamos aleluya Esperándote Nuestras manos alzamos al rey Te amamos Señor Cantamos aleluya Esperándote Nuestras manos alzamos al rey Te amamos Señor Que te amamos aleluya Nuestras manos al rey Esperándote 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 Gracias.